¡No! 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 ¡Déjatele joder! ¡A cocinar! ¿Qué te pasa cocinera? ¡No es un asesino! Te vas a pudrir esperándome ¿Sí? Tienes muchas ganas de partirme la boca Muchas ganas Déjame ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! ¡Déjame! ¡Lo haces! ¡Pero por qué eso es tan insoportable! Si ya... ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! ¡Ay, salí! ¡Salí, Amadur! ¡Pará! ¿Sí? ¿Puedes ver? Veo Veo mal, pero veo Sigamos No, 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 no Te pido, por favor, te pido, por favor, que me suelte Porque no tengo nada Retiro lo dicho No me calenté, no me calenté, no me calenté No me calenté, no me calenté, no me enteré Estuviste boleado quince minutos, ¿no? ¿Qué? ¿No te diste cuenta que se te cayó la una en la cabeza? ¿Qué es una señal? ¿Qué señal? Basta, señora Macarra ¿Qué? Va, no. Me horse la santería, nada más He encerrado a feliz actor, por el armario ¿Eso es una groupie? No. No tiene respeto a los muertos Te pido No cerraste la puerta con llaves Suéltame, suéltame suéltame 이다, me giro Decime por qué Sos tan basura conmigo Decime por qué sos tan mierda Porque vos me lo decís Y yo lo puedo entender Y no te molesto más Y me voy ¿Entendés? Pero yo necesito Entendme Una sola Te estás dando las inyecciones ¿Lo seguís con el tratamiento? ¿No te das cuenta Que vos sos de enfermedad? No puedo Porque yo me estoy muriendo Cuando me estoy con vos No puedo, mírame De verdad Yo no sé más qué hacer Mírame Déjame vos a mí ¿Por qué sos así? Porque te empecé a hacer algo mejor Quiero volver con vos Pero que vos no sé Cuando sea amadora de ella Pero lo que antes Se vos sos mejor Porque sos de amor Porque sos de amor Sí como vos Entendelo Por Dios Pero eso sí No Eso sí Cosimera Déjame solo Las cosas son las hervidas de venir Olvídate Tan difícil Tan difícil Es amarme Tan mal te amo Házmelo entender Por favor Y yo me voy Házme cuenta que necesito Házme cuenta que necesito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo no es que está más vivo que nunca Como esa navaja que está clavada ahí en la barra Que no quiere salir Como se clavó también la primera vez que entraste un tablado En el marco de la puerta Así que tengo clavado acá ¡Puede que usted se quedó clavado ahí para recordaros que somos tío y sobrina! ¡Somos hombre y mujer! ¡Más de esa de la sangre! El destino Quiere que estemos juntos No importa si somos tío y sobrina El destino No es tan sucio como vos ¡Mierda!